Música Empecé tratando de investigar un poco qué eran los cambios que me habían estado ocurriendo en mi vida los cambios de concebir, parir, un parto natural en casa dar de lactar, criar y un poco aislarme de la ciudad y todas estas experiencias que tuve con el nacimiento de mi hija están recogidas en esta muestra es una muestra dedicada a los niños, dedicada a la infancia Música Cuando empecé a trabajar, una amiga me dice que la raíz latina para texto y tejido es la misma Ahí sí me ocurrió tejer en los ropajes tejer en los ropajes como una segunda piel con los cuentos que vienen de tiempos inmemoriales y que curan el alma de la humanidad Música Yo cuando empecé a hacer los cuadros con letra blanca que no sabía un poco lo que estaba haciendo escogí esa cuestión de la leche materna y yo me imaginaba que estaba pintando con leche materna pero luego pasamos a la letra negra que es el morir Música Este es el texto Era escribir cada palabra además el óleo blanco es bien espeso y la textura demora un montón y era realmente una meditación escribir estas palabras y un placer enorme porque los cuentos realmente están tan bien escritos que te llevan adentro adentro a los mismos lugares de los cuentos y luego paso a la letra roja que representa el renacer entonces empieza el trinomio vida, muerte, vida que es digamos el trinomio o la esencia del principio femenino Música